Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo en este momento me voy a alazar con mi compañero Arturo García, él se encuentra en Vallejo con un reporte en esta mañana. Buenos días, bienvenido a la primera emisión. Gracias Idalí, amigos de la audiencia, muy buenos días. Exactamente como bien lo apuntas, estamos en la zona de Vallejo, el cruce de Poniente 146 y Norte 45. En ese instante, bueno, todavía se está registrando esta fuerte movilización policiaca luego de que una llamada de auxilio diera aviso acerca de un asalto precisamente a el conductor de un taxi con matrícula de circulación A09655, el cual se puede observar al fondo precisamente en estas imágenes. Rápidamente se montó este operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, específicamente del sector Consulado, Lindavista y Vallejo, los cuales acudieron a este llamado, pero al llegar a este punto fueron recibidos a tiros por parte de uno de los supuestos agresores, el cual luego de esta situación fue abatido y lo tenemos justamente en este lugar frente a una empresa de traslado de valores. No se está manejando esta versión de que hayan asaltado, pretendido asaltar precisamente a una camioneta de este estilo. Sin embargo, aquí surgió la confusión, puesto que nos encontramos justamente a las afueras precisamente de una de estas. Quiero comentarte que hasta el momento no han arribado los servicios periciales hasta ese instante. El cuerpo de este supuesto agresor, bueno, pues ya fue cubierto y estamos en espera de que lo levanten, se inicien las indagatorias correspondientes y las diligencias para iniciar también la averiguación previa correspondiente. El segundo presunto asaltante, bueno, pues fue detenido y ya en ese instante está siendo trasladado justamente hacia la unidad territorial correspondiente para responder ante esta situación. La situación que prevalece aquí en la zona de Vallejo, por supuesto movida en materia policíaca. Mientras tanto, seguimos al pendiente y regresamos con ustedes al estudio. Que tengan todos un excelente día y cuídense mucho. Muchísimas gracias, Arturo, por este reporte. Amanecemos con este hecho violento y pues bueno, que ya finalmente lleguen las autoridades, pues verlo aquí en esta primera emisión, los peritos para que realicen el diagnóstico correspondiente. Te vemos más adelante. Buen día para ti también. Hasta luego. Buenos días.